Hola, Dana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo. Bueno, por supuesto, así como bien decía, y recién terminaban de hablar justamente de este tema, bueno, venimos hablando ya del comienzo de semana, del día lunes, cuando empezamos hablando con Andrea, que es la directora, que también nos comentaba que había muchos accidentes de moto, específicamente de auto. Al mediodía hablamos con también parte de la seguridad de BCP. Bueno, y vamos, es un tema, por supuesto, muy importante, porque, bueno, ocurren estos ciertos accidentes, lo que es en moto, en auto, y bueno, pasa lo que pasó este fin de semana que lamentablemente falleció un joven. Y es por eso que estamos acá con María Teresa, que, bueno, por supuesto que es de concientizar para paravenir, que es importante esto, ¿no, María? Mirá, con respecto, bueno, buenos días a todos. Estamos entre doloridos e indignados, porque nosotros, si podés mostrar el libro, esta muerte del joven, recuerda esta situación, el genocidio aceptado, el costo humano de la nocturnidad en la Argentina. ¿Qué cambió desde el 2007, desde la tragedia del 4K? ¿Qué cambió para prevenir y evitar situaciones como estas, como las que suceden? Y para nosotros, prácticamente, parece que no cambió nada. No cambió nada porque nuestra organización hace años que viene presentando notas al Consejo de Representantes con proyectos legislativos para aumentar los controles de alcoholemia, para disminuir la posibilidad del consumo de alcohol en menores en locales de diversión nocturna. Hemos apoyado al doctor Gorri, tiene innumerables proyectos que él tenía y no se ha hecho absolutamente nada. Pero la venta de alcohol sigue sucediendo y la vulnerabilidad del cerebro adolescente va a seguir existiendo, porque el desarrollo de un cerebro es hasta los 24 años. Y si no tenemos un contexto socioambiental adecuado para disminuir los riesgos, lamentablemente vamos a seguir con este genocidio. Así que nos duele, nos duele muchísimo la situación, porque el chico que hoy está con una causa judicial, de lo que pasó no se va a olvidar en su vida. Las chicas que iban en el auto tampoco. Le cambió la familia que perdió la vida de ese joven, le cambió la vida para siempre. Entonces, por eso nos duele tanto, ¿no? Y nos recuerda y nos rememora todo el trabajo que hemos hecho nosotros, el doctor Gorriti, y muchas otras agrupaciones para evitar la muerte de jóvenes en Argentina y en este caso en donde vivimos, ¿no? Pablo, ya te está escuchando, María. Bien, María Teresa, ¿cómo estás? Buen día, gracias, como siempre. Y por eso te convocábamos, porque nos parece sumamente importante seguir destacando esto. Ayer la imagen nos está devolviendo la tapa del libro y yo recién hablaba con el abogado del conductor del vehículo, no sé si alcanzabas a escuchar. En realidad, planteábamos el tema de la tragedia del 4K y digo, desde aquel 2007, estamos en 2024, lo que cambió por allí es el control de la autopista, que falló porque no lo paró al vehículo. Digo, lo lógico, uno imagina, era parar el vehículo, cinco chicos, siete de la mañana a bordo de un auto, para hacer control. La capacidad que tengan los chicos también de decir, bueno, uno no toma, que es el que conduce. Digo, hay un trabajo que ustedes han venido haciendo y remarcando en los colegios, pero que necesita el refuerzo y la presencia del Estado, desde ese trabajo y desde los controles, ¿no? Por supuesto, vos tenés la figura del conductor designado, nosotros vemos que desde que se instauró legalmente, eso no se trabaja, no hay campañas públicas, los controles son puestos fijos, y lamentablemente hay que actuar con acciones estratégicas, cambiantes y de factor sorpresa, para que se tome como un hábito y que se sienta que en cualquier momento alguien nos puede controlar. Y no está mal que nos controlen, es para el beneficio mutuo y de los demás. Estamos conviviendo, por supuesto, estamos conviviendo en un espacio público donde estamos todos, y de todas las edades, desde bebé hasta ancianos. Entonces, la vida de todos está en riesgo y para eso hay que crear estrategias. Lamentablemente, en las colectoras, en las variantes, por donde los jóvenes pueden querer eludir, o por la misma autopista donde está el puesto fijo, si no se dedican la policía provincial, el consejo representante de Carlos Paz, el municipio y todas las comunas que rodean para trabajar fuertemente en comunidad, van a estar los jóvenes en riesgo, porque es un lugar donde hay muchos veliches bailables, los chicos salen, el alcohol se vende. Pero lamentablemente, Pablo, para nosotros es doloroso porque son 16 años donde estamos trabajando arduamente, con total convicción, y lamentablemente vemos que no está a la altura ni el consejo de representantes, ni el municipio, ni siquiera de sentarse a reunirnos para conversar el tema. Y no se hace absolutamente nada a lo que nosotros entendemos como prevención. Hasta te diría que me llama la atención a veces hasta dónde pintan una senda peatonal en lugares donde uno imagina que eso nunca debería estar, y en otros lugares donde la senda está pintada y donde debería estar remarcada no lo está. O sea, hay muchas notas que nosotros hemos presentado, ni hablemos de las motos con escapes libres, de los vecinos que se han quejado, notas a la defensoría del pueblo. Entonces, todo va avanzando si vos no haces una estrategia en conjunto entre municipio y policía. Lo hemos dicho incansables veces, pero parece que no se entiende. Hay algo en la sociedad que nosotros no terminamos de comprender, pero siempre ponemos nuestro granito de arena y estamos agradecidos que ustedes nos den el micrófono para poder expresarlo, ¿no? Por favor, no te quiero quitar tiempo porque sé que tenés otro compromiso enseguida. ¿Por qué no le interesa al Estado, María Teresa? Digo, ¿dónde está el kit de la cuestión? Digo, porque algo debe haber, ¿por qué no le interesa al Estado? ¿Por qué no le interesa a la policía? ¿Por qué no le interesa a muchos padres? Porque también en esto debemos poner y ponernos los padres. Digo, ¿por qué hay ese desinterés por la vida? No estamos hablando por cualquier cosa, estamos hablando de un desinterés por la vida. Bien lo decís. La vida es un regalo. La vida hay que cuidarla y si bien no podemos prevenir todo, porque es imposible, pero sí podemos prevenir mucho. Y yo te diría que hay cosas que ni yo las sé. No te podría responder fiacientemente. Te puedo sugerir que puede haber intereses económicos, te puedo inducir que la venta de alcohol deja muchas ganancias, entonces a nadie le interesa más que llenar el bolsillo con el ingreso del alcohol, que es de venta legal. Muchas cosas podemos inducir, pero hay razones otras que las desconocemos. Nosotros lo que promovemos es el cuidado de la vida humana, que se tenga conciencia. Y todas las notas que hemos presentado, las hemos presentado con un argumento sólido. Pero pasa también a nivel nacional, porque hemos presentado hasta etiquetado para bebidas alcohólicas en el Congreso, y tampoco lo ha sido tratado hasta ahora. Ojalá que en algún momento algo cambie, un cambio cultural importante y madurativo de la propia sociedad, para que el político de turno no esté ocupando una silla, y graciosamente recibiendo notas que son archivadas, desestimadas y no tenidas en cuenta en la prevención. Porque el genocidio aceptado lo tenemos que cortar en algún momento o tratar de disminuirlo. Y hasta ahora parecería que no. Ojalá que se tome conciencia, que todas las partes involucradas en esto, insisto, tomemos conciencia para seguir defendiendo la vida. María Teresa, gracias por acercarte como siempre a nuestro contacto, a nuestro pedido, y agradecerte por supuesto por todo lo que hacen, porque verdaderamente es para destacarlo, para aplaudirlo, y cuenten con nosotros para visibilizarlo. Gracias, Paulo y Lorena. Les mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dana. Volvemos en un ratito nuevamente. Dale, Pablo. Muchas gracias.